¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando hacemos deporte? ¿Por qué nos mareamos al girar? ¿Cómo logramos un lanzamiento perfecto? ¿Qué tan lejos podemos saltar? ¿Nacemos para hacer algún deporte en especial? ¿Qué nuevas tecnologías podremos ver en los Juegos Olímpicos? Eso y mucho más este mes en MIME en Casa. MIME en Casa